Bez a tu amor Señor, me busco tu amor pe amoreverme, me dándole a mí Bez a tu amor Señor, me busco tu amor fuck tu amor Señor, me busco tu amor ¡Gracias! Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia, quiero tu calor y tu preciosa unción. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia, quiero tu presencia, quiero tu presencia, quiero tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia, quiero tu presencia, quiero tu presencia, quiero tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia, quiero tu presencia, quiero tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia, quiero tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Mi mano a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. ¡Suscríbete al canal!